Andas con otro güey, agarrao de la mano lo besas con los mismos labios que me decías te amo El día que terminamos sentía que me moría, aquí sigo de pie, eso que han pasado los días No dijiste que volvías, pero igual yo voy a estar, y entiendas ese día que lo mío fue amor real Solo no voy a quedar, alguien tiene que llegar, no te molestes si a lo nuestro ya lo manda a chingar Te fuiste, órale, que te vaya bien con él, espero escuches esta rola donde sea que estén Y recuerdes que yo a ti te di un 100 de 10, tú no podrás reemplazarme ni que lo juntes de a tres Baby no manches, mira lo que hago por ti, y tú con alguien que no te ama es lo que vi Y si algún día me ven y te preguntas por mí, dile a ese güey que soy el hombre que te hizo feliz Exastar